Música Cabana agrada, caída brutal Se ha despeñado dentro Cristin, Vicente y Milán Música Guardabosques, elfa, bien acompañada Unidos de bestia, luego estaría en guardia Música Lanzera perdido A ciegas camina Rugido se escucha, creatura tranquila Cam y Vincent se come en el suelo Tierra en su rostro, heridas en cuerpo Música Extraño encuentro el que los juntó Aracnido, amigo, los emboscó Cabena rayada, caída brutal Se han despeñado dentro Cristin, Vicente y Milán Venid pequeños amigos Arachi nos comerá Pagadme con cosas brillantes Y a hermanos Y a hermanos él lo avisará Y a hermanos él lo avisará En los amigos Arachi nos comerá Padadme con cosas brillantes Y a hermanos él lo avisará Música Esposa terror Y a hermanos él lo avisará Y a mis alza su puño Cabeza explotó El cuerpo con violencia Calló al suelo Hermanos se alertan, cargan contra ellos Caverna hallada, caída brutal Se han despeñado dentro, cristipis, encha milas Venid pequeños amigos, Arachi no os comerá Pagadme con cosas brillantes, ya hermanos se lo avisará Caverna de gemas descubrirán, pero no habrá tiempo, les van a atrapar Filones de hierro, oro y espajullas, quizás este maldito el grupo abandona Amigos, los muertos, riquezas no gastan Un puente de roca, frente a ellos se halla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!